Hay una gran alegría en el cuadro de Corte Tuluá, pues los guerreros de la categoría sub-17 se coronaron campeones nacionales. Esta es la primera vez en la historia que el equipo de la ciudad de Tuluá logra alzarse con el título sub-17. En el juego de ida el equipo tulueño se impuso como local 3 goles por 1, mientras que este lunes cayó un gol por cero en el partido que se disputó en el municipio de Guarne, Antioquia. Yo creo que las finales son así, ¿no? Si quieres ganarlas tienes que luchar y sufrir mucho y gracias a Dios fuimos a sacar esto adelante. Marco, se escapaban muchos títulos para ustedes que habían estado en Selección Valle y aquí perdieron la final y hoy aquí vuelve y la consigue. El fútbol da revancha definitivamente. Sí, pues eso te iba a decir, esto en juego largo hay desquite y gracias a Dios esta vez esta vez nos tocó a nosotros, la otra vez habíamos perdido una y nos propusimos sobre eso, a sacar lo que jugaron adelante y gracias a Dios se nos da. Ahora los canteranos se preparan para afrontar el próximo año el campeonato de la categoría sub-20. Sí, pues yo creo que ahorita en enero volvemos a retomar y a seguir trabajando porque lo que se viene es más fuerte. El capitán Juan David Martínez agradeció el apoyo y confianza brindada por todos los lueños. No, pues creo que esto es fútbol y el que me diga a mí que no se pone nervioso en cualquier partido y peor en una final es porque ya no siente esto. Y pues sí, estuvimos un poco nerviosos pero lo supimos afrontar y gracias a Dios sacamos esto adelante. ¿A qué le dedicarle el título? ¿A tu papá que siempre está ahí con vos viéndote, que te apoya y a toda tu gente? Sí, claro, a toda mi familia, a mi papá que nunca falta y gracias a ellos cada día me esfuerzo más y quiero sacar esto adelante. No, pues creo darle gracias a todos los que nunca dejaron de creer en nosotros, que aquí estamos y que esto apenas empieza. Cortuloa ratifica una vez más la gran labor que viene realizando en las divisiones menores.